Has llegado al tema número 4 en donde reflexionaremos sobre el rol del estudiante y el profesor en el aprendizaje basado en proyectos. Durante este tema, se explorará cómo los estudiantes y los profesores trabajamos juntos en un entorno colaborativo para completar proyectos significativos. Los profesores pueden adaptar su enfoque de enseñanza para facilitar el aprendizaje activo y el trabajo por proyectos en lugar de simplemente transmitir contenidos. En el ABP, los profesores asumen un papel más de guías expertos que de instructores tradicionales, fomentando un entorno en el que la colaboración y el aprendizaje mutuo son primordiales. Desde el principio, los profesores se involucran activamente en la definición de los objetivos del proyecto, proporcionando a los estudiantes una orientación y un marco dentro del cual pueden explorar y expandir sus ideas. Están ahí para ayudar a los estudiantes a afinar sus preguntas de investigación, ofreciendo perspectivas valiosas que sólo la experiencia puede brindar. Sin embargo, permiten que sean los estudiantes quienes tomen la iniciativa, fomentando una atmósfera de autonomía y responsabilidad personal. A medida que los proyectos comienzan a tomar forma, los profesores ayudan a los estudiantes a navegar por los desafíos que pueden surgir durante el proceso de investigación. Están disponibles para consultas, brindando orientación y apoyo cuando es necesario, pero siempre animando a los estudiantes a encontrar soluciones por sí mismos. Este enfoque no sólo ayuda a cultivar habilidades críticas de pensamiento y resolución de problemas, sino que también fomenta una relación de respeto y confianza mutua. Además, los profesores brindan un apoyo instrumental en la fase de implementación del proyecto, compartiendo su experiencia y conocimientos para ayudar a los estudiantes a ampliar su visión. En este espacio colaborativo, la discusión y el intercambio de ideas fluyen libremente, permitiendo que los proyectos se beneficien de una diversidad de perspectivas, habilidades y estrategias. En esta colaboración, también se da un énfasis considerable al desarrollo de habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo. Los profesores facilitan talleres y sesiones de mentoría que están diseñadas para ayudarlos a crecer tanto personal como profesionalmente. Finalmente, a medida que los proyectos llegan a su conclusión, los profesores adoptan el papel de evaluadores críticos, proporcionando retroalimentación constructiva que puede ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su trabajo y a identificar áreas de mejora. Pero más allá de la evaluación, celebran los éxitos de los estudiantes, reconociendo la dedicación y el esfuerzo que han invertido en su trabajo. Por ende, en este ambiente colaborativo, estudiantes y profesores trabajamos juntos como una unidad cohesiva, con el objetivo común de crear proyectos que no solo cumplen con los estándares académicos, sino que también tienen un impacto significativo en la sociedad. Juntos, demostramos que, a través de la colaboración y el respeto mutuo, podemos alcanzar logros académicos aún mayores, marcando un ejemplo inspirador de lo que es posible cuando la educación se aborda como un proceso conjunto, cooperativo y enriquecedor. Se espera que el rol de los estudiantes esté caracterizado por su compromiso y entusiasmo, dado que se está respondiendo a sus decisiones, gustos e intereses. El trabajo respetuoso y constante entre pares también será un aprendizaje importante, desafiarán sus percepciones y les implicará autorregularse. Cegaramente encontrarán obstáculos, inconvenientes, fracasos, cansancio, entre otros. Lo relevante es mantener su mente abierta y poder gestionar soluciones creativas para aprender a resolver. Con este tema damos por terminado nuestro curso de aprendizaje basado en proyectos. Esperamos que se hayan abierto preguntas y disposiciones para transformar nuestras clases cotidianas. Esperamos que el ABP sea parte de tu ejercicio profesional. Estudio de la Ciudad 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 de la Ci